Cuando cambia el número de DNI, el día que arranca el nuevo número de DNI, hay mucha gente porque vienen todos a querer inscribirse ese día y por ahí no les ha quedado tan claro que tienen tres días para poder anotarse, no es solamente hoy. Así que lo que hacemos es entregar los números que calculamos que podemos atender en el día, que son entre 120 y 130 personas que se pueden inscribir y ya entregamos los números para el día siguiente, digamos, para que ya se vayan con el número los del día de mañana. Pero bueno, nada, son cosas que vas haciendo y vas acomodando en el día a día, cosas que las podés prever, otras que por ahí el funcionamiento del sistema, si a veces está más lerdo o menos lerdo, es cuando más gente podés cargar. Ya no pasa por la cantidad de gente que tengas sentada inscribiendo, sino por cómo funciona el sistema. Pero hasta ahora venimos bien, el sistema ha funcionado bien, hay días que un poquito más lerdo por ahí, pero va funcionando, estamos más o menos en promedio atendiendo entre 120 y 140 personas por día, de las cuales se están inscribiendo fehacientemente, digamos, en el sistema, hasta en 115, 120, según el día. Están viniendo todos con los papeles como corresponde, no hemos tenido casos donde la gente ya se ha tenido que ir por falta de documentación, por ahí se han equivocado en algún... los tickets de cobro de pensiones y demás son un poco más complicados a la hora de sacar los últimos movimientos y demás, y eso por ahí algunos no saben cómo es y tienen que volver a buscarlo, pero son las únicas... después cumplen con todo... han entendido que tienen que venir con toda la papelería, porque lo que estamos haciendo, a diferencia de otras inscripciones, es que se cargan en el momento todo lo que traen y se van con un comprobante firmado que el trámite está terminado. Esto es para grupos familiares, es para personas con chicos a cargo, con menores a cargo, para grupos familiares. No es una... el decreto no prevé solteros y tampoco jubilados. O sea, son para grupos familiares con... nada, con menores a cargo. Es lo que plantea la provincia, el decreto y lo que estamos cargando en el sistema, digamos. Estamos inscribiendo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y está... creo que la fecha de finalización creo que es el 2 de junio que tenemos planteado, que bueno, veremos según cómo viene, si hay que extender en algún momento, si vemos que hay gente que por ahí por alguna razón quedó afuera, trataremos de extender unos días para que nadie quede afuera, pero está pensado hasta el 2 de junio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Son 6 horas por día más o menos que estamos... por lo general terminamos más tarde de las 3 porque siempre por ahí queda gente y nada, los números que entregamos en el día son todos atendidos en el día.